Hoy día vamos a aprender a saltar. Para aprender a saltar lo que recomiendo es un salto 1 o 2 metros tipo meseta, una salida alta con buena forma para que le sienta el feeling a la bicicleta cuando sale volando, una calle larga donde quepa la bicicleta para que no estés cayendo a plano. Esta meseta la hice para mi hermano así que le hice un hoyo acá al medio para que tenga más incentivos para llegar al otro lado. La salida es la parte más importante de un salto, a la velocidad con la que lleguemos y cómo rechacemos es lo que va a definir qué es lo que va a pasar al otro lado, entonces qué es lo que estamos buscando acá? Llegar con estabilidad, el peso centrado en la bicicleta, la misma cantidad de peso en los dos pedales, los codos ojalá abiertos para llegar a una posición de ataque cómoda y sólida y aquí lo que nosotros vamos a hacer para empezar a sentirle el feeling al salto es simplemente hacer un manual en la salida. Vamos a ir de a poco incrementando cada vez más la velocidad para de esa manera ir llegando cada vez más lejos pero al mismo tiempo ir sintiendo cómo se comporta la bicicleta debajo de nosotros. En un comienzo es un manual, después te vas dando cuenta que el salto te va a ayudar a levantar la bicicleta. Un consejo muy importante que nos va a dar estabilidad al momento de saltar es en el momento en que enfrentamos la salida del salto estar mirando el punto más alto de la salida. Una vez que pasamos ese punto irnos directamente con la vista a donde nosotros vamos a caer. La bicicleta y los movimientos del cuerpo siguen a la vista, entonces te da estabilidad y te lleva al mismo tiempo a buscar la caída y a empezar a tener una noción de cómo estimar la velocidad para caer bien en la recepción. ¿Qué no va a ser? Lo mismo que para el manual, lo mismo que para el bunny hop, no levanten la rueda delantera con sus brazos. Levántela con el peso de su cuerpo. Si nos aproximamos un salto y levantamos la rueda delantera solamente con nuestros brazos, lo que vamos a estar haciendo básicamente es salir desde la rueda delantera. Esto no va a ser nada más que arte en estabilidad. Eso es todo para el tutorial de hoy día. Si tienen alguna pregunta o duda comenten, si les gustó denme un like y suscríbanse voy a seguir subiendo vídeos al canal. Gracias por el apoyo ha estado tremendo, sin usted esto no funcionaría así que... ¡Vacar! Un salto. ¡Hey! Gracias.